Gracias, Presidente. En efecto, quiero agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Este es un problema que obviamente todavía sigue para las familias afectadas. Y es lamentable decir que las instituciones no se han activado a resolverle su problema, el problema real, como lo explicó la diputada Cristina Cornejo. Familias que allá andan alquilando y por supuesto el apoyo que se les dio en aquel momento ya prácticamente se lo terminó y quieren regresar por lo menos a ver cómo se reconstruyen. Y es lamentable porque las instituciones no se han activado, Andra no ha logrado introducir el agua potable, que debería de ponerle atención, porque es una situación que debemos de recordar de mucho dolor. Las instituciones como PAN, que al final es la que autoriza la construcción de viviendas o tiene el control de la construcción o autorizan cualquier tipo de construcción, debería darle algún trato especial a estas familias que en efecto quieran reconstruir su vivienda para lograr regresar a ese lugar. El Estado salvadoreño ha hecho una inversión importantísima, alrededor de 14 millones de dólares en las obras de mitigación y creo que hoy por hoy esa zona es la zona más segura de la cordillera. De manera tal de que algunas medidas que se tomaron en aquel momento antes de las obras de mitigación que se hicieron a través del Estado, yo podría decir, no se debe de construir porque es una zona demasiado vulnerable y se puede poner en peligro a las familias que vuelvan a hacer sus asentamientos en ese lugar. Sí pediríamos a través de esta asamblea, ojalá que vamos a... Hiciéramos un esfuerzo por preparar de parte de esta asamblea legislativa algún recomendable posterior a la prórroga de este decreto en el que le pidamos pongan sus buenos oficios tanto la municipalidad de Santa Tecla, OPAN, ANDA y todas aquellas instituciones que están de alguna manera encargadas de ayudarles a estas personas afectadas. Digo esto porque en algunos casos, a pesar que este decreto se dio y está por vencerse el próximo 6 de octubre, quiero manifestar que todavía hay familias que no pueden heredar porque toda la familia completa de allí murió, pero hay otros parentescos cercanos que deberían de abocarse para que puedan recuperar sus bienes. o sus lotes. Yo quiero agradecer el apoyo a los diputados. ¿Y por qué me solidarizo? No es porque yo tenga electores ahí, es porque nosotros en Cuscatlán sufrimos el terremoto y a mí me tocó andar levantando muertos, personas heridas, golpeadas, que les cayeron las casas de bareco o de adobe en Cuscatlán. Acordemos que fueron dos terremotos, uno el 13 de enero y el otro el 13 de febrero. De manera tal, presidente, que agradecemos infinitamente el respaldo para estas familias y que bien que los diputados de la libertad, que aquí no tenemos que andar viendo colores políticos, sino la necesidad, la parte humana, que nos debe de empujar a apoyar, a ayudarle a estos familiares que, por supuesto, quieren recuperar ese bien inmueble que en este momento están en manos de FUTEMA. Muchas gracias, presidente y compañeros diputados.